Resuelve, el secretario distrital de Barranca Bermeja resuelve, artículo primero, declaratoria de emergencia sanitaria, entonces declarase la emergencia sanitaria en todo el territorio del distrito especial portuario, biodiverso, industrial y turístico de Barranca Bermeja hasta el 30 de mayo del 2020. Dicha declaratoria podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada o cuando desaparezcan las causas que dieron origen o si persisten o se incrementan podrá ser prorrogada. Segundo, medidas sanitarias, con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el distrito especial portuario, biodiverso, industrial y turístico de Barranca Bermeja y mitigar sus efectos se adoptan las siguientes medidas sanitarias. Primero, se solicita a la Secretaría de Gobierno del distrito suspender los eventos con aforo de más de 500 personas, ante esto las autoridades locales tendrán que adelantar las acciones que correspondan para vigilar el cumplimiento de las medidas. Segundo, solicitar a la Secretaría de Gobierno del distrito y se recomienda al Instituto Nacional Penitenciario INPEC adoptar las medidas de restricción, prevención y contención de visitas al establecimiento carcelario de Barranca Bermeja en virtud de las medidas de orden nacional que aquí nos ocupan. Tercero, solicitar a los secretarios de despacho y asesores del distrito que evalúen los riesgos que para la transmisibilidad del COVID-19 en las actividades o eventos que impliquen la concentración de personas en un número menor a 500 personas en espacios cerrados y abiertos y que en desarrollo del anterior determinen si el evento o actividad debe ser suspendido o no.